Avances exclusivos Buenas noticias para compartir Este va a ser el mejor viaje de sus vidas De microteatro nos fuimos a un full day con un personaje carismático, divertido, conversador Pero que además está lleno de cuentos, anécdotas y ocurrencias que harán del viaje toda una experiencia Así que aprovechamos la oportunidad de preguntarle en el bus ¿Por qué la gente no puede perderse este full day? Full day más allá de una comedia también tiene algo dramático que la hace una enseñanza para la sociedad Creo que es una de las primeras obras que habla sobre este pequeño asunto sobre la paternidad Y cómo el hombre puede estar resguardado ya que en estos casos donde una madre no deja que el padre esté con el hijo Estamos en vulnerabilidad completamente No se puede perder full day porque vas a disfrutar durante los 15 minutos que dura la obra Vas a reírte, vas a sentir nervios, vas a querer llorar Es una montaña completa Y mucha gente ha entrado a la sala y me ha dicho, me ha pasado a mí, me siento identificado Le ha pasado a mi amigo o lo he vivido yo O como hay mujeres que han entrado y han llorado porque quizás ellas estén en el lado opuesto de la situación Entonces bueno, la impresión es para que vengan aquí en la sala 21 de Microteatral Vamos a estar hasta el 28 de septiembre, así que ya saben Hay obras que para verlas definitivamente hay que tener coraje Porque son historias impactantes que dejan una huella en el espectador Con un elenco de primera en la sala 6 se presenta una pieza que desafía el amor, el miedo y la lealtad Ahora ve a trabajar Tienes un funcionamiento que hacer ¿No? Una pieza maravillosa titulada Coraje y queremos preguntarles ¿Consideran que el público tiene que tener coraje para ver esta pieza teatral? Tiene que tener coraje, corazón y estómago para venir a ver esta pieza teatral Así que no se la pierdan Tienes el coraje ¿Y que estarías dispuesto a ser por amor? Ajá Venga, una propuesta distinta Un teatro de contenido, muy bien escrito Y modesta parte, muy bien actuada En mil locos de atrás Vamos Puedo asegurarte de que duele menos a 10 No, no duele que se hayan arrancado Con ese coraje de la sala 6 nos fuimos a la sala 10 para ver una pieza que nos plantea dos dilemas ¿Es posible comenzar de cero en un país donde la sociedad cada día se desbarata? ¿O estamos destinados a ser víctimas de nuestro destino sin derecho a un cambio? Dos preguntas que solo en hacha y machete vamos a resolver ¿Por qué la gente no se puede perder a chimachete? Ay, hermano, está muy difícil, ojiste Pero yo sí le voy a recordar Yo puedo, hermano Mira, hermano, yo te decía un beta No te pueden perder a chimachete Porque un mensaje es muy importante para que tú pienses con la de arriba No, está claro Tenemos que hacer como un cambio de día aquí adentro, hermano Pero ¿sabes qué? No te voy a contar más porque te la voy a dar Te la voy a contar, a ver Si tú quieres saber cuál es el final Llegate Ami, ya, ya, sí está bien Lleguense para acá para el CCCT Sala 10 a chimachete Lleguense para acá, hermano, lléguense En la sala 30 nos encontramos con esas historias que se cuentan solas Y esos típicos personajes que no necesitan presentación ¿Pero por qué será? Veanlos ustedes mismos Lo único que podemos decir es que es una barbería muy particular Llegue a la super nena Ay, sí, ¿qué pasa conmigo? Lo que pasa es que me venía en el metro Y tuvo un retraso La cacheta es que te voy a caer de a ti, chica ¿Por qué? No se te ocurre llegar hasta el primer día de trabajo Ay, por fin, yo siento que las campanas de la iglesia están sonando Tan rápido, hermano Siempre hay una amiga que es así como envidiosa Porque yo soy la que siempre cuadro ¿Qué se va a encontrar el público en esta sala? Bueno, Gordy, se va a encontrar con dos barberos Que somos fanatiquísimos, chavos, fanatitísimos de los concursos de belleza Y por supuesto nos acompaña nuestra maricurista de acá del negocio Sí, claro que sí, mi amor Porque a mí Pancho me mandó a hacer mi curso de maricurista Me ascendió porque yo era la chica de limpieza Así que tienen que venir a conocer mi bella historia Ay, me encanta Tienen que venir para acá Atenerse aquí Y los vamos a atender con mucho amor Aparte que, bueno, es sorpresa Por allí se vienen cositas Ay, sí, también para que me ayuden Porque estos no me tienen cansado Avances exclusivos Buenas noticias para compartir